Hola amigos, aquí le habla Danny Mero Novaes y el día de hoy estoy muy contento, muy entusiasmado, tal y como estoy siempre, excelente. Bien, te voy a dar un consejito muy importante para que realmente dejes ya de estar postergando o posponiendo las cosas para mañana, para el mes entrante o para el año que viene. Bien, cuando realmente empiezas a posponer las cosas para mañana, para el mes entrante, para el año que viene, automáticamente empiezas a quitarle poder a tu momento presente. ¿Y qué pasa? Cuando tú empiezas a quitarle poder a tu momento presente, automáticamente empiezas tú. Como ya has dejado todo para el futuro, pues ese momento presente que tienes ahora lo utiliza para hacer cosas tontas. En otras palabras, en vez de estar trabajando en tu futuro, que has postergado para mañana o para otros dos meses, otros años, pues ese tiempo lo utiliza para hacer tonterías, como mirar demasiado a la televisión, para estar con tus amigos, perdiendo el tiempo, para estar en el WhatsApp, en el Facebook, para estar por ahí en la calle fumando, tomando, haciendo tonterías, bailando, haciendo cualquier otra cosa que realmente no le aporte tanto valor a tu vida. Así que, antes de tú posponer algo para mañana, es mejor que busque 10 alternativas para que lo hagas hoy, si tienes la posibilidad, o sea, si está bien en salud, tienes las herramientas. Y si realmente no tienes la herramienta, trata de buscar 10 alternativas, de hablar con diferentes tipos de personas que te podrían ayudar a lograr lo que tú quieres dentro de un año. Pero, ¿qué pasa? Que dentro de un año lo vas a hacer en 6 meses, en 3 meses, en 2 meses, en un mes, una semana, o hoy mismo. ¿Por qué? Porque si tú puedes hacerlo hoy, pues mucho mejor. Porque así es mucho mejor, y así mucho más antes empieces a disfrutar eso que realmente te haya propuesto conseguir dentro de un año. Así que la idea viene siendo aplicar la ley de la velocidad a lo que vayas haciendo, a lo que vayas a hacer, a lo que estés haciendo, y nunca dar un paso atrás. Porque, como te dije, debe estar enfocado en lo que quieres ser, lo que quieres tener, y no permitir que nadie ni nadie te quite de ese valiente triunfo. ¿Por qué? Porque tú eres un campeón, y una campeona, o una campeona, que vas a estar enfocado en lo tuyo. En lo que realmente te va a ayudar a ti a cambiar, y a cambiar la vida de tu familia, y de otras personas ahí fuera. Así que, ponte las pilas, campeón. Nunca le restes poder a tu presente. Mejor, súmale poder, haciendo las cosas que realmente son importantes y de valor para tu existencia. Que tengas un día de mucho amor, tranquilidad y paz mental, y no permita que nada y nadie te quite de ese valiente triunfo. Si te falta conocimiento, estudia. Si quieres traer energía, ponte a hacer algo para que tengas energía, pero no permita tener un montón de energía, un montón de motivación, un montón de herramientas, un montón de lo que sea para empezar. Empiezas, y de seguro que las tendrás. Buena suerte, ponte las pilas, y nunca le quites poder a tu momento presente, porque es lo único que tienes aquí ahora. Y puede que en un minuto o dos, pues nuestra vida desaparezca. Entonces, si quieres ser más sabio, quieres lograr muchas cosas en tu vida, debes tratar de experimentar cosas nuevas todos los días, cosas que tengan que ver con tu vida, con la vida de tu familia, y con la vida de otras personas que ahí fuera, tú quieres. Buenas suertes. Chao, chao.